Buenas tardes, nos da mucho gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Damos gracias a Dios por la vida y por la salud que nos ha concedido. Bueno, vamos a orar y vamos a dar inicio entonces en esta tarde. Gracias, te damos Señor, por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros, por tu providencia, por tu protección, por tu provisión. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios justo, santo y amoroso, que nos has llamado, Señora, para conocerte y para andar también en tu camino. Oramos rogando la limpieza, el perdón de nuestras ofensas, Señor, para que tengamos un corazón llenamente limpio delante de ti y tu palabra pueda ser recibida con fe, con confianza y con un espíritu de mansedumbre. Bendícenos en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando el libro de Ruth en el Antiguo Testamento y hoy continuamos en el capítulo uno. Vamos con este tercer estudio del libro de Ruth y el título de este mensaje es La decisión más importante de tu vida. La decisión más importante de tu vida. Y es una buena pregunta para hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuál considera usted que es la decisión más importante de su vida? Les preguntamos, por ejemplo, a los jóvenes. Jóvenes, ¿cuál crees tú que es la decisión más importante de tu vida? Independientemente de la edad que usted tenga, tiene que haber una decisión sobre todas que es la más importante. Y vamos a dar respuesta a través de la escritura a esta pregunta. ¿Cuál es la decisión más importante de mi vida? Bueno, entonces vamos a ver en esta porción a Ruth, a dos mujeres, a Orfa y a Ruth, que eran las nueras de Noemí. Recordamos que su esposo de Noemí y ella se fueron de Belén, de Judá, se fueron a los campos de Moá debido a una crisis, a una hambruna. Y dijimos que ellos pues no debieron de haberse movido realmente de Belén, porque Dios que es fiel iba a proveer, era una prueba, pero ellos se adelantaron, sintieron mucha presión y no supieron enfrentar un problema, pero bueno, se fueron a Moab y después de estar ahí un periodo de 10 años, entonces se casan dos de los hijos de Noemí y en ese transcurso enviudan, mueren ellos y se quedan estas, tanto el esposo de Noemí como sus dos nueras, los tres varones mueren, entonces ahí tenemos a tres viudas, Noemí y sus dos nueras. Bueno, después de que escucha Noemí que Dios había visitado una vez más a Judá y había dado provisión, toma la decisión, ella confía en esa palabra de regresar a Belén. Entonces van con sus dos nueras y aquí es donde vamos a tener esta breve lectura en Ruth capítulo 1, en los versos del 5 al 8, en donde dice que murieron también los dos hijos de Noemí y dice aquí que Malónica y León, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Bueno, vamos ahora a ver las dos respuestas. ¿Cómo respondió o qué decisión tomó Orfa y qué decisión tomó Ruth? Vamos ahora al versículo 14, por favor, Ruth 1.14 dice aquí y ellas, o sea las nueras, después de escuchar esto, esta propuesta de Noemí de que regresaran a su pueblo, a sus familias, entonces dice aquí que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bueno, entonces aquí vamos a aprender qué factores tuvieron que ver aquí para que Orfa tomara una decisión y Ruth tomara otra decisión muy diferente. Ok, comenzamos. Orfa tomó la decisión errada. ¿Por qué se equivocó Orfa al tomar esta decisión? Bueno, ellas habían convivido quizás alrededor de unos ocho años, pongo usted, cuando se casaron con los hijos de Noemí y el Imelec. Entonces, durante ese tiempo, obviamente Noemí como israelita y que conoció el pacto de Dios, sin duda alguna que le habló de la escritura a sus nueras, entonces tuvieron un buen tiempo para explicarles ella la fe en Jehová. Así es que las dos habían escuchado suficiente de labios de Noemí y habían convivido con ella, entonces sabían de que Noemí tenía una fe diferente a la de los moabitas, como era el caso de ellas. Entonces, cuando llega el momento de la decisión, ellas dicen bueno, pues te acompañamos, regresamos contigo, ¿verdad? Así es que de momento y en apariencia comienza bien Orfa, dice Ruth 1.7, que salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Iban ya en la dirección correcta a Judá, iba Noemí, sus dos nueras, entonces Orfa, de momento, pues la acompaña y tenía esa intención de regresar. Verso 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Le dicen tanto Orfa como Ruth a Noemí, te acompañaremos y regresaremos allá, estaremos allá contigo en Judá. Bueno, pero sin embargo, cuando Noemí, pues les dice ya la situación en la que ella se encontraba y pues qué iban a hacer ellas en cuanto a su futuro. Bueno, total, convenció a Orfa y Orfa tomó la decisión de regresarse. Dice en el versículo 14, que después de escuchar esta propuesta de Noemí para que se regresaran a su pueblo de Moab, dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces, Orfa tomó una decisión errada, sí, ¿por qué? Porque regresó a Moab, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a dar ahorita algunas aplicaciones prácticas. Entonces, Orfa, a pesar de que lloró y a pesar de que le dolió y besó a su suegra, pues se regresó a Moab. Ok, ¿qué factores tuvieron aquí? ¿Qué factores consideró Orfa de tal manera que se regresó? Porque Orfa pudo haber sido parte del pueblo de Dios, pudo haber conocido el nombre de Jehová y se pudo haber convertido al Dios verdadero, pero no fue así. ¿Por qué tomó la decisión equivocada Orfa? Bueno, hay tres elementos aquí, tres factores que consideró. Ok, número uno, para ella, pues era más importante su familia que Dios. Ese es un hecho, porque en Moab, ella era de Moab, entonces ahí radicaba su familia, toda su parentela, sus parientes, y ella consideró, pues más importante que Dios, su familia. Así es que se regresó, porque ella estaba pensando, quiero estar con mi familia, ¿verdad? Entonces, Dios no era la prioridad para Orfa. Aparte, ahí en el libro de Ruth, por favor, y acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 59. Ahora, ¿cuál es la decisión más importante de la vida? La decisión más importante de la vida no es con quién te vas a casar, qué carrera vas a estudiar, en dónde vas a vivir. La decisión más importante de tu vida y de mi vida es, ¿qué lugar tomará Jesús en nuestro corazón y en todo nuestro ser? ¿Qué lugar tomará Él? ¿El primer lugar o le daremos un lugar secundario? Esa es la decisión más importante. ¿Qué harás tú con tu vida en cuanto a, regresarás a Moab o le entregarás tu vida al Señor Jesucristo? Lucas 9, 59, dice aquí el Señor Jesús, las siguientes palabras. Lucas 9, 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, el Señor está invitando aquí a un joven para seguirle, pero este joven le dice, Señor, pues primero deja que fallezcan mi papá, mi mamá y luego te seguiré. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Dándole la prioridad a sus parientes, a su familia. Ahora usted sabe, la familia es un factor muy influyente en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Pregunta, ¿hará usted lo que Dios quiere o hará usted lo que la familia quiere? ¿A quién le hará usted más caso? ¿Quién es su prioridad? Ahora, nuestro mayor amor debiese ser el amor a Dios y luego, obviamente, el amor a nuestra familia. El hecho de amar a Dios no significa que menospreciemos a la familia, sino significa que estamos entendiendo que Dios merece el supremo amor. Porque cuando usted ama a Dios, usted amará mejor a su familia. Pero cuando amamos antes a nuestra familia que a Dios, entonces, estamos haciendo de nuestra familia, quien quiera que ésta sea, un ídolo, ¿verdad? Porque Dios es quien merece el máximo amor de parte de cada uno de nosotros. Entonces, para Orfa, los lazos familiares eran muy fuertes y eran lo prioritarios. Es que Orfa tomó la decisión errada porque le dio a su familia la prioridad antes que a Dios. Ahora, escuche esto. Darle a Dios en primer lugar no significa que usted descuide a su familia, ni que usted la desatienda. Al contrario, cuando usted ama a Dios como debe de ser, usted atiende mejor a su familia, usted guía mejor a su familia y usted ama mejor a su familia. ¿Por qué? Porque cuando amamos a los demás, después de que amamos al Señor, tenemos una mejor comprensión de lo que significa el verdadero amor. Ok. El segundo factor. ¿Por qué Orfa tomó la decisión errada? Bueno, porque Orfa se tomó una decisión basada solamente en la emoción. Nos dice entonces, regresando a capítulo 1, verso 14, que lloró, obviamente, pues despedirse de su suegra después de convivir varios años, pues le dolió dejarla y hasta le dio un beso de despedida. Pero el problema es que Orfa solamente consideró la emoción. Y sabe usted, muchas veces somos solamente emocionales, ¿verdad? Nuestras decisiones las tomamos a veces solamente en base a nuestros sentimientos, en base a las emociones, pero no en base a la fe. Ahora, la fe es algo que se entiende, porque la fe no es ciega, la fe debe de conocerse, pero Orfa cometió el error de solamente guiarse en base a sus sentimientos, a sus emociones. La fe no puede basarse solamente en la emoción. Las emociones son parte de nuestra personalidad, pero lo que se requiere es que nuestra fe tenga un fundamento firme. Ahora, ¿cuál es el fundamento firme de una fe en Dios? Es la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Entonces, la fe tiene que examinarse, la fe tiene que basarse más allá de la emoción, sino tiene que basarse en la verdad de Dios. Ahora, ¿por qué? Las emociones, los sentimientos son muy fluctuantes. Así somos los seres humanos y cuando solamente tomamos decisiones, depende de cómo estemos de humor, si estamos de buenas o si estamos de malas. A veces queremos educar a los hijos en base a sentimientos. Si estamos de malas, pobres de los hijos, y si estamos de buenas, pues pobres de los hijos, porque les permitimos hacer todo. Entonces, somos muy viscerales, muy emocionales y tenemos que corregir ese aspecto. Y cuando de seguir a Dios, pues parece algo similar. No podemos decir que seguimos a Dios por cómo me siento hoy o por cómo me voy a sentir dentro de dos o tres meses. Si hay problemas, dejo a Dios o busco a Dios, ¿verdad? Y cuando hay bonanza, pues me olvido de Dios porque puedo con todo. No. Se trata de que la fe, a pesar de las emociones cualesquiera que éstas sean, somos fieles al Señor. Igual, aparte en Ruth, y vamos ahora al evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 13. Jesús está hablando en este capítulo acerca de la parábola del sembrador. Mateo 13. Y leemos los versos del 5 al 6, porque Jesús está explicando las respuestas que la gente tiene cuando escucha el evangelio del reino de Dios. Mateo 13, versos 5 y 6, dice aquí Jesús que el reino de los cielos es semejante a Mateo 13, 5. Dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, dice, cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Bueno, hay aquí cuatro tipos de terrenos y no voy a entrar en detalle sobre los cuatro tipos de terrenos sobre los cuales se siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando uno está compartiendo el evangelio, la palabra de Dios, está uno sembrando la semilla. Pero hay cuatro respuestas. Y en este caso, Jesús pone este ejemplo y dice, bueno, la semilla, parte de la semilla cae como en pedregales, en donde no hay mucha tierra. Y como no hay mucha tierra, entonces brota pronto porque no hay profundidad en la tierra. Sin embargo, dice el versículo 6, que cuando sale el sol, se quema y porque no tenía raíz, se secó. ¿Cuál es la explicación de este ejemplo? Verso 20 y 21. Aquí Jesús nos explica en qué consiste este tipo de personas o de respuesta. Dice aquí, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, emoción. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, hay gente que de momento escucha la Biblia, la Escritura, el Evangelio y siente gozo y de momento, pues decide seguir el camino, pero cuando vienen problemas, vienen las pruebas, vienen las tribulaciones o a veces viene la presión de la misma familia, mucha gente de ese tipo retrocede. Era emocional. Y cuántas veces no hemos visto, pues gente, bastante gente que pasa por las iglesias, que escucha la Biblia, tiene una respuesta aparentemente bien, están un tiempo congregándose, leen un tiempo la Biblia, pero después de algunos meses o algunos años, se retiran, se regresan a los campos de Moab, como órfãos, o sea, se regresan al mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente no tuvieron una conversión auténtica, no fueron conversos de verdad, fueron convencidos, pero no convertidos. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, tenemos que examinarnos si estamos en fe, dice Pablo a los corintios, examínense si es que de verdad son salvos. Bueno, y el otro factor que tuvo que ver en esa decisión errada de Orfa, fue que ella prefirió seguir su antigua religión, su antigua religión. ¿Por qué? Regresando a Ruth 1, ahora el versículo 15, le dice Noemí a Ruth, tu cuñada, o sea Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, pues vuélvete tú tras ella, ¿verdad? Así es que Ruth lo que hizo fue regresarse a su pueblo. Ahora escuche bien, pero ¿qué implicaba esto? Que cuando uno se regresa, en este caso, ¿verdad? Al mundo, o uno se regresa a su religión, uno se regresa a sus antiguos dioses, dioses. Ahora, en la Biblia, hay solamente un Dios verdadero y único, creador del cielo y de la tierra, y del ser humano, y solamente un Dios y un salvador, que es Cristo Jesús. Pero el ser humano, que ha inventado cientos y cientos de religiones, entonces el ser humano inventa o le rinde culto a muchos dioses, con D minúscula, a muchos dioses, y la gente entonces se vuelve idólatra. Ahora, ¿qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el primer lugar que le debemos a Dios. Puede ser una persona, un lugar, una diversión, trabajo, ciertas relaciones, etcétera. Todo aquello que nos aparta de nuestro primer amor al Señor, se convierte en un ídolo, aunque de momento haya sido algo bueno, ¿verdad? O una bendición, pero cuando eso desplaza y le da a Dios un segundo lugar, entonces, esa situación, esa circunstancia, esa persona, esa actitud o esa acción, la convertimos en un ídolo, ¿verdad? Entonces, Orfa regresó, no solamente a su pueblo, sino regresó a su antigua religión. Ahora, debe usted saber que en aquella época, los moabitas, ¿verdad? O sea, la gente que vivía en Moab, entre sus dioses había uno a quien le llamaban Molok y lo que hacían a Molok era que le ofrecían a sus niños y ahí se quemaban, los ofrecían en un sacrificio. Así es que, imagínese usted esas prácticas, idólatras y muchas otras tradiciones que eran una abominación contra el Señor. Esta mujer, pues, regresa a sus antiguas prácticas, aunque era muy religiosa, a sus antiguas tradiciones. Déjeme preguntarle, ¿qué cree usted? ¿Lo que cree usted lo entiende? ¿O lo recibe solamente por herencia? ¿Porque se lo transmitieron sus padres? ¿Pero usted nunca quizás se ha puesto a investigar por qué cree lo que cree? ¿Por qué cree? ¿Y cuál es su fuente de conocimiento para decir, estas son mis convicciones y esto es aquello? Y usted se va a dar cuenta de algo, de que si nuestra fuente no es la Biblia, la fuente de nuestras creencias o tradiciones o supersticiones, entonces, las fuentes obviamente son del mundo o provienen del mismo enemigo. Así es que, cuando Orfa estaba regresando a su pueblo, estaba regresando a sus dioses y estaba regresando a sus antiguas prácticas que obviamente no le agradan a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere no es que usted tenga una religión. Lo que Dios quiere es que usted le conozca a Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, por favor. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios no añadió una religión más para salvación del ser humano. Lo que hizo Dios para salvar al ser humano de su pecado fue enviar a su único Hijo, es decir, a Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice aquí que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que tengamos la salvación y la vida eterna en Él, pero que también vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, entonces, Orfa tomó la decisión equivocada y déjeme decirle que las decisiones, todas las decisiones que usted y yo tomemos, tienen consecuencias. O para bien o para mal, pero tienen consecuencias. Y aquí la decisión que tomó Orfa, fue una decisión que era la decisión más trascendental. Se estaba perdiendo del camino de la verdad. Y la Biblia dice que solamente hay dos caminos, el cielo o el infierno, en cuanto a este aspecto de la eternidad. Solamente hay dos caminos. Y la decisión se toma en vida, no ya después de que hemos muerto. La decisión o para salvación o para perdición, Dios nos da la oportunidad de creer o rechazarle aquí en vida. Bueno, ahora vamos con Ruth. Ruth, en cambio, tomó la decisión correcta. Ahora, ¿qué factores tomó en cuenta Ruth? De tal manera que ella tomó una decisión que fue la decisión acertada y fue una decisión que obviamente tenía repercusiones de carácter eterno. Bueno, Ruth, obviamente, consideró, en primer lugar, el costo. Ella pensó bien lo que esto significaba, ¿verdad? El continuar con su suegra, el regresar a Judá. Y hay algo muy importante, y es que nosotros también, cuando se trata de la decisión más importante de la vida, que es la decisión de la eternidad, ¿sí? ¿Dónde y con quién pasaremos la eternidad? Usted tiene que considerar el costo. Ahora, tiene que entender, ¿qué significa esto? Busque, por favor, mire, en Ruth 1, versículo 16, aquí está la respuesta de Ruth, cuando su suegra le dice, pues, regrése también a Moab, y vea la firmeza con la que responde Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, dondequiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Observe esta última frase, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¿De dónde tomó esta frase, esta Ruth? Bueno, significa que Noemí le había hablado de un pacto que Dios se había hecho con Israel. ¿Y dónde tenemos esto? En el libro del Éxodo, por favor, en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 6, aquí están las palabras de Jehová para con Israel, y él está haciendo el pacto. Y mire la similitud de esta expresión, el Éxodo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, está hablando del pacto, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7, Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Aquí está esa frase clave. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, estas palabras del pacto que Dios se había hecho con Israel, Noemí se las explicó, sin duda alguna, a Ruth, y ella entendió lo que significaba este pacto. Mi Dios será tu Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Así es que Noemí, Ruth, perdón, consideró el costo, entendió el significado de este pacto. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es decir, voy a creer en el Dios que dice la Biblia, y me voy a unir a tu pueblo, a Israel. Ahora, es interesante que en Ruth, en el libro de Ruth, a Ruth se le llama Ruth la Moabita, en varias ocasiones, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Ruth 1, en el versículo 22, dice así, volvió Ruth Noemí y Ruth la Moabita, y se le vuelve a mencionar como la Moabita ahí en el libro de Ruth. Sin embargo, cuando el nombre de Ruth aparece en el Evangelio de Mateo, porque Ruth fue parte del linaje del Mesías, qué gran bendición, ya no se le llama Ruth la Moabita, sino simplemente se menciona como Ruth, está ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 1, Ruth, es decir, que efectivamente, Ruth rompió con sus tradiciones antiguas, con su religión antigua, con sus dioses paganos, rompió con todo eso, lo dejó y se convirtió auténticamente al Dios de Israel. Así es que ella entendió y ella consideró el costo. Ahora, de hecho, Jesús dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en lo que se refiere a seguirle a él, él dice, ¿me vas a seguir? Dice, muy bien, adelante, Jesús dijo, todo aquel que quiera venir a mí, adelante, o sea, está haciendo la invitación, el que quiera venir en pos de mí, nega a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, y en Lucas 14, versos 28 al 30, les dice Jesús, ahora, tienen que considerar lo siguiente antes de seguirme, y ponen un ejemplo, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, entonces Jesús nos dice, ¿me quieres seguir? Adelante, ahora considerar el costo. Ahora, ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? Tenemos que entender lo que significa el Evangelio, explicar bien el Evangelio a la gente para que la gente sepa pues de qué se trata creer en Jesús y seguir en Jesús. Ahora, aquí hay una moneda con dos lados, ¿verdad? Quien cree en Jesús sigue a Jesús. Lo que pasa es que muchas veces se ha hecho una división en este aspecto y uno le puede decir a la gente, pues tú crees en Jesús pero pues vive como tú quieras. No, eso no puede ser. Quien cree en Jesús como Señor y Salvador, el Señor le da perdón y vida eterna porque la salvación es por fe, no es por obras. Pero juntamente con la fe siempre vendrá un seguir a Jesús. Si yo he creído auténticamente en Cristo, Dios me da un nuevo corazón, Dios me da una nueva naturaleza, Dios me da su Espíritu Santo y eso es lo que hace posible que un creyente continúe en el camino de Jesús. Si el Señor no nos diera su Espíritu Santo y su gracia, entonces seríamos como orfa, muy emocionales y cualquier problemita o cualquier tentación dejaríamos el camino del Señor y nos regresaríamos al pecado. Así es que el Señor está explicando, quiere seguir, bien, entonces tienes que darme ese primer lugar en tu vida. Lucas 9, por favor, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, y aquí el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, hay que entender que creer implica confiar en Jesús, pero la verdadera fe implica también un compromiso de amor y de obediencia. Cuando Ruth le dijo, me quedaré contigo, te seguiré, dice aquí que en el versículo 14, Orfa se fue, Marrut se quedó, se quedó. ¿Qué implica estar con Jesús? Quedarse con Jesús. No es una fe de una vez a la semana o de por temporadas, ¿verdad? Si es Semana Santa, me acuerdo de Dios, si es Navidad, me acuerdo del nacimiento de Jesús, no, no es una fe de temporadas. Usted, si va a seguir a Jesús y a creer en Él, usted se queda con Jesús los 365 días del año. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Se quedó con Oemi. Entonces, seguir a Jesús implica creer en Él, implica quedarse con Él, implica seguirle a Él día a día. Ahora, cuando Noemi ve la convicción y la decisión, pues ya no le insiste más. Ruth 1.18 y viendo Noemi que Ruth estaba tan resuelta, tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, estaba tan decidida. ¿Cómo hace falta este tipo de conversión? El que entendamos que seguir a Jesús es confiar en Él y es una resolución. Sí, Señor, renuncio a Moab, renuncio a mis ídolos, renuncio a aquello que no te agrada, ¿verdad? Y ahora, Señor, he decidido, como acabamos de escuchar en esa alabanza, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Déjeme preguntarle, ¿está usted considerando el costo? ¿Ha creído usted de corazón y ha renunciado a los ídolos, al pecado? Porque tiene que haber una renuncia en nuestra vida al pecado. Primera Tesalonicenses 1.9 Primera Tesalonicenses 1.9 Dice aquí el apóstol Pablo al escribir a estos creyentes de Tesalónica, Primera Tesalonicenses 1.9 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es la conversión. Lo que pasa es que muchas veces hemos rebajado tanto el Evangelio que le decimos a la gente, pues tú solamente haz una oración, tú solamente recibe a Jesús, pero no le explicamos qué significa esto, ¿verdad? No le explicamos lo que significa la conversión, es decir, dejo mis ídolos, dejo mi pecado y ahora me convierto a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es la auténtica conversión, darle la espalda a los ídolos de Moab para seguir a Dios, darle la espalda a esa religión idólatra para seguir al único Dios verdadero. Entonces, Ruth tomó la decisión correcta y tuvo consecuencias eternas porque a Ruth se le menciona como parte del linaje del Mesías, es decir, de Cristo Jesús. Entonces, Ruth fue una persona que fue salva, ¿verdad? Por la gracia de Dios, aunque era Moabita y Ruth no merecía estar en el pueblo de Dios, sin embargo, la gracia de Dios hace que quien no merece su perdón, que quien no merece la salvación por gracia, Dios le otorga el perdón, la salvación y la vida eterna. Bueno, entonces, se necesita que los creyentes entendamos la resolución como la tuvo Ruth. Eso significa sujeto mi vida al Señorío de Cristo. Antes de concluir, déjeme decirle lo siguiente, la decisión que determina dónde pasará usted la eternidad si no, no es una decisión fácil, ¿verdad? Porque implica renunciar a la antigua vida para creer en Cristo y seguirle. Pero a fin de cuentas, esta decisión de dónde pasará usted la eternidad es la decisión más importante de la vida. La decisión más importante no es dónde vas a trabajar, quién es tu novio, tu novia, con quién te vas a trabajar, aunque son decisiones muy importantes, ¿de acuerdo? La decisión más importante y más trascendental porque tiene que ver con tu eternidad es dónde vas a vivir para siempre, en el cielo o en el infierno. Y la decisión la debes de tomar en vida porque una vez que uno muere ya no hay otra oportunidad de arrepentimiento y de salvación. Así es que hay bendición y hay recompensa cuando seguimos a Cristo, por supuesto. Ruth, capítulo 2, por favor, versículo 12. Y aquí le dice Vos, que era el pariente de Noemí y de hecho aquí Vos es un cuadro de Cristo Jesús, ¿verdad? Ruth 2, versículo 12, Vos le dice a Noemí, a Ruth, lo siguiente, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso implica seguir a Cristo. Cuando usted rinde su vida a Cristo, Dios, por su gracia, le da recompensas, bendiciones. Ahora, no son por obra, es por gracia. Y una de esas recompensas es la vida eterna, la salvación, el perdón de sus pecados y otra de las muchas bendiciones que Dios da a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y confiar en Él es, estás bajo las alas de Dios, has venido a refugiarte bajo las alas del Señor. Esta es una expresión para decirnos mientras estés aquí con vida, debes entender algo, estás bajo el refugio, bajo el amparo de Dios, punto. Estás bajo su cuidado, estás bajo su protección, estás bajo su dirección diaria, estás bajo su misericordia, como dice la Escritura, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es tu fidelidad. así es que usted dejará de sentirse solo, sola en esta vida. Hay mucha gente que se siente solo o sola, se sienten desamparados, se sienten sin apoyo, sin quien les provea de amor, de un buen consejo, de palabras de ánimo, mucha gente se siente desolada, se siente desamparada, se sienten sin un apoyo real, pero cuando usted viene de corazón a Cristo, Él se convierte en su gran apoyo, usted viene a estar bajo sus alas, Dios le cobija, Dios le da su amor, Dios le quite esa sensación de vacío y de soledad para que usted entienda que su gran amor es Él. Lo demás, otras bendiciones materiales con gente, etcétera, Dios lo dará, pero usted aprenderá que su refugio es Dios, que cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, cuando vienen situaciones como la que estamos enfrentando, usted no tiene por qué ser presa del miedo, del temor, de la incertidumbre, usted ha venido a ampararse bajo las alas del Altísimo, eso es lo importante, cuando usted entiende esto y lo cree, usted deja de vivir con miedo, con temor, con incertidumbre, que será el día de mañana, usted está en las manos del Dios soberano, esta es la bendición de quien desde ahorita ha decidido seguir a Cristo, Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Con esto concluyo y déjenme dar esta promesa, Isaías 64, 4, subrayala por favor, léala, créala, aprópice de esta promesa todos los días, Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Esa sería la traducción de lo que dice aquí Isaías 64, 4, dice aquí, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él que en Él espera. Esa última frase habla de Dios, que hiciese por el que en Él espera. Dios actúa por todos los que esperan en Él, los que confían en Él. Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Así es que, la Biblia, después de ese versículo en que Orfa se despide, no la vuelve a mencionar. Orfa sale de la brújula de la Escritura y lamentablemente se pierde. En cambio, Ruth viene a ser de hecho la bisabuela del Rey David y del Rey David pues viene el linaje del Mesías y a Ruth se la vuelve a mencionar como le dije hace un momento en Mateo capítulo 1. Ruth vino a ser parte del linaje de nuestro amado Salvador. Esto es la gracia de Dios. Usted decide, quiere entregar su vida a Cristo hoy, crea en Él, confía en Él, pero de corazón. Y si usted viene a Cristo, cree en Cristo, como su Señor y Salvador, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para morir por sus pecados, para limpiarle. Si usted quiere que Él tomó su lugar y la ira de Dios que usted merecía y que yo merecíamos fue puesta en Cristo Jesús y que Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó victorioso, venció a la muerte, venció al diablo, venció a la tumba, venció al mundo, venció al pecado y el Cristo resucitado se convierte en nuestro libertador, en nuestro salvador, porque Él vive y Él quiere vivir el día de hoy. Si usted quiere creer en Él y seguirle, entreguele su vida a Cristo y Él escuchará porque Él ha dicho que todo el que viene a Él no le rechazará, sino que le aceptará por su gracia. Oramos. Gracias te damos Padre Santo porque entendemos que la decisión más importante de la vida es Señor saber dónde pasaremos la eternidad sin ti o contigo, en el cielo o en el infierno. Y por tu gracia Señor nos has mostrado que hoy tenemos la oportunidad mientras estamos en vida de rendir nuestra vida a Cristo, de creer en Él como Señor y Salvador, de arrepentirnos de nuestros pecados Señor y venir a refugiarnos en ti, hacerte nuestro Dios, nuestro Salvador y también Señor unirnos a tu pueblo que es tu iglesia, que es esta familia en Cristo y de tal manera que podemos decir como Ruth tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Permítenos Señor ser fieles, caminar en tu palabra, en tu voluntad y si hay alguien que aún no se ha decidido confiar en ti que en esta tarde pueda rendir su corazón totalmente a ti, pueda confiar en ti Señor para que tú le des vida eterna, una vida nueva, perdón de pecados y sobre todo la vida misma de Cristo viviendo en esta persona que hoy Señor cree en ti y se rinde a ti. gracias Padre porque nos hemos refugiado en ti todos los días tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días has prometido tú Señor que tu fidelidad y tu misericordia son nuevas cada mañana, gracias Padre porque estamos bajo tu amparo, bajo tu cuidado y tú has quitado ese vacío y esa soledad que sentíamos porque tú Señor lo llenas todo, permítenos caminar con ese gozo, con esa confianza y con esa convicción que tenemos en tu palabra. Señor aquí está nuestra vida y úsanos para que al igual que Noemí Señor ella compartió también la escritura, ayúdanos a compartir tu evangelio con la gente que ahorita tanto lo está necesitando y que tu Espíritu Santo nos use con poder en el nombre de Jesús te damos las gracias y te bendecimos hoy y siempre amén y amén Señor. Amén.